Hola amigos y amigas, hoy quiero hablar sobre algo que es muy importante, pero que pasa desapercibido porque la cultura, la socialización, la enseñanza nos inculca una idea errónea y distinta de lo que realmente son las cosas. La duda, la duda, tú dudas, yo dudo, es normal, los únicos que no dudan son las máquinas y si alguien no duda es estúpido, aunque pueda sacar las combinaciones exponenciales. Tú tienes como ser humano el derecho a dudar y el derecho a dudar es un derecho a autorrevisarte, a preguntarte si estás en lo correcto, a explorar el mundo, a investigarlo. Las personas que tragan entero, como dicen por ahí, las personas que aceptan lo que les llega sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de duda, no terminan bien. Terminan volviéndose, quizás, pálidos reflejos de lo que les están diciendo. Repetición, imitación, mecanización, robotización. En un mundo como estamos, donde la sobreinformación afecta, y la misma información es un poder, es un valor, la capacidad de duda te ubica en un nivel de escepticismo muy interesante, que es el nivel de escepticismo de las personas que crecen, que desarrollan su potencial. Entonces, hay una duda retardataria, y es la que te frena, la que te inmoviliza, la que genera un conflicto que es aparentemente irresoluble, la que no te deja hacer ni correr riesgos. Pero hay otra duda, que es la duda progresista, es la duda de avanzada, es la duda que te lleva a romper los estándares preestablecidos y a cuestionarte. Esa duda, esa capacidad de preguntarte qué es esto, y si esto está bien o mal, y si esto es lo que me dicen, ¿qué es? Se llama pensamiento crítico. Si no dudas, o estás hipnotizado, o estás seducido, o estás manipulado, si no dudas, quizás no estés vivo. Duda, duda de todo, aunque sea un rato. Y sobre todo duda de esos esquemas que tú tienes, de esas creencias, que quizás, quizás no sean ciertas, y quizás debas reevaluarlas. Esa es la invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!